Chocodolli Sequiponi, Sequihuaki Chocodolli, Chocodolli Sequiponi, Sequihuaki Amanque mayan y huynchi Amanque mayan y paki Amanque mayan y huynchi Amanque mayan y paki Chocodolli, Paisano Chocodolli, Chocodolli Quema ni huynchi, yo ni nos calci Chocodolli, Chocodolli Quema ni huynchi, yo ni nos calci Amanque mayan y huynchi Amanque mayan y huynchi Amanque mayan y paki Amanque mayan y paki Chocodolli, échale, échale, échale Eso, muévelo, muévelo Arriba la chela, si señor Chocodolli, Chocodolli Quema ni huynchi 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 Choco-Yoli, Choco-Yoli Cuáñe-cuál, ¿es impaqia? Choco-Yoli, Choco-Yoli Cuáñe-cuál, ¿es impaqia? Ama que maya ni huenshi Ama que majuali ya ni ya Ama que maya ni huenshi Ama que majuali ya ni ya Eso fue los que pidieron Chocoyoy Y arriba San Marcos ooksito sí señor Muévelo Arriba las llenas Y seguimos bailando, seguimos gozando en esta noche Para toda la gente que junça Y seguramente que está escuchando compadre En San Marcos ooksito también se baila en agua Así como nosotros allá en Ciclala Lo hablamos, lo comemos y lo bebemos, compadre Ándale, seguimos bailando, dice Así, suéltala, suéltala Beto, suéltala Esa muchacha de chongo, como le gusta bailar Cuando al gane le toca, se pone, se para y lo va a zapatear Esa muchacha de chongo, usa bastante tacón Por eso cuando ella baila su cuerpo menea al ritmo del son Esa muchacha de chongo, cuando yo la conocí Yo tocaba con el rupo, no era sabroso ni cuenta me vi Que ella me estaba mirando, yo le empecé a sonreír Yo la voy a estar acoyando, ese ritmo sabroso que dice así Esa muchacha de chongo, como le gusta bailar Cuando al gane le toca, se pone, se para y lo va a zapatear Esa muchacha de chongo, usa bastante tacón Por eso cuando ella baila su cuerpo menea al ritmo del son Esa muchacha de chongo, cuando yo la conocí Yo tocaba con el rupo, ese ritmo sabroso ni cuenta me vi Que ella me estaba mirando, yo le empecé a sonreír Yo la voy a estar acoyando, ese ritmo sabroso que dice así Esa muchacha de chongo, usa bastante tacón Por eso cuando ella mueve su cuerpo menea al ritmo del son Esa muchacha de chongo, como le gusta bailar Cuando al gane le toca, se pone, se para y lo va a zapatear Esa muchacha de chongo, cuando yo la conocí Yo tocaba con el rupo, ese ritmo sabroso ni cuenta me vi Que ella me estaba mirando, yo le empecé a sonreír Yo la voy a estar acoyando, ese ritmo sabroso que dice así Rupo, rupo, rupo Y que se vea la gozadera, que se vea la gozadera Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba A ver todos con las palmas arriba Porque el que no levanten las palmas es que no se bañó Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Eso, eso taquero, eso taquero Nada más como cuatro o cinco se bañaron compadre Continuamos, continuamos Dice así compadre, para todos ustedes Artángel para ti con amor Arrrr 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 Arrrr